La red Discovery, de acuerdo a la solicitud de medida de coerción, ganaba espacio en redes sociales por una exhibición exagerada de sus bienes y propiedades. Para muchos, esta red era conocida como la directiva. ¡Pedón, mi menca! ¡Soy yo la directiva! ¡A Martita Válvula! Pablo Miguel Balbuena, por ejemplo, de acuerdo al Ministerio Público, recibió envíos por más de 120.621 pesos dominicanos y 2.035 dólares, procedentes de distintos puntos de Estados Unidos. En el caso de Sucre Rafael Rodríguez, el principal cabecilla de esta operación, de acuerdo al Ministerio Público, contaba con más de cinco cuentas de ahorro, cuatro de ellas en el Banco Popular, con un valor superior al millón de pesos en ahorros, y en el Banco Santa Cruz, más de 69.000 dólares. De acuerdo al Ministerio Público, solo en el año 2020, este hombre tuvo ingresos por más de 7 millones, sin embargo, tuvo retiros de su cuenta bancaria por más de 8.500.000 pesos. Y entre el año 2020 y 2021, este recibió por concepto de remesas 39.788 pesos y 12.342.43 dólares, estos procedentes de distintas personas en Estados Unidos. Al momento del allanamiento, se le encontró una mini-Usi marca Masterpiece Arms, de igual modo una pistola marca Glove, con su cargador y 10 cápsulas, 60.550 dólares, un vehículo marca Land Rover del año 2015, un vehículo marca Tesla del año 2018, así como varios celulares, varios cargadores de armas de fuego, cadenas, relojes y otros objetos de valor. Sin embargo, al revisar una de las fincas a nombre de Darimán, también se encontró una mascota rosada, con título académico, con diversas hojas manuscritas, comenzando con la descripción personal del call center, teniendo a José Mejía como encargado de operaciones, y además las estrategias con las cuales ellos realizaban las estafas y las maniobras fraudulentas para estafar a múltiples víctimas a través de llamadas telefónicas. En el allanamiento, también se encontraron múltiples tarjetas SIM identificadoras de los teléfonos, varias laptops de diferentes marcas, así como CPU, un sobre Premium Cannabis Flower Platinum, con un peso de 1.8 gramos, y un sobre de Mini Printer Rooms, con un peso de 1.0 gramos, los cuales se presume que tenían droga en su interior, así como se encontró una bolsita color negro con un vegetal verde, que se presume es marihuana, con 2.9 gramos, al igual que otra goma de mascar Supreme Quality Cannabis, con un peso de 1.0 gramos, que se presume en su interior tenía marihuana. En el caso de Yoneibi González, al momento del allanamiento, se le encontró una porción de vegetal color verde, que se presume es marihuana, con un peso de 5.4 gramos, y otro sobre, con un vegetal verde, que se presume era marihuana, con 8.3 gramos. Todas encontradas dentro de una funda pequeña de empaque marca Diamond, así como en otra gaveta, encontraron un polvo blanco, que se presume es cocaína, con 0.1 gramos. Del mismo modo, se encontró otra porción de polvo blanco, con un peso de 4.5 gramos, que se presume es cocaína. A este también le encontraron un cargador para una pistola 9 milímetros, varios iPhones, así como varios SIM card, y un carnet que lo identifica como representante de una de las empresas de telecomunicaciones. En el caso de los imputados Majo Banex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán Alicate y Juan de Dios Martínez Brito, en su allanamiento se ocuparon objetos y equipos, como varios CPU y equipos digitales, en distintos cubículos, que se presume es donde funcionaba uno de los call centers. Asimismo, les fueron incautadas varias libretas de ahorro del Banco Popular y una de una cooperativa también de Santiago. De acuerdo al Ministerio Público y su investigación, los millones de pesos que manejaba esta gran red eran todos promovidos en redes sociales y aunque no todos tenían el mismo nivel en la estructura, sí todos tenían en común el manejo público de los fondos.